y estas son las predicciones de este 2024 primero usted lo tiene y voy a empezar con mi gente de fuego pero todo atención tu aries leo sagitario preste mucha atención ya que será un periodo de mucha sanación espiritual y ahora podrás abrir tus alas y volar muy alto recuérdalo pero espérate que voy a ver qué te dice tu tarot te dice que eres emprendedor aries que este es el año para emprender para lograr todo eso que tú quieres va a haber negocio dinero en tus manos pero para ti también habrá un desafío fuerte en tu casa en tu hogar tú puedes con más que eso se retira todo lo malo de tu vida acuérdate que esto es para ti aries leo y sagitario y los números de suerte son el 0 5 el 10 y el 45 y ahora me muevo a la energía de la tierra un año de mucha fuerza para ti tauro para ti virgo y para ti capricornio todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas serán tu foco en este 2024 y también se van a presentar desafío pero tú sabrás cómo salir adelante acuérdate también que el dinero va a fluir pero tendrás que mirar saber con mente sabia cómo lo va a manejar cómo lo va a usar no te olvides de eso que te dice tu tarot para todos los de tierra para ti te dice evaluación todo lo que llegue a tu vida tanto la persona quien sea tú lo va a evaluar bueno malo trabajo todo lo va a evaluar ahora no vas a hacer la cosa por hacerla ahora tú te vas a dedicar a evaluar a pensar acuérdate virgo especialmente tu satisfacción llegará momento que se te sentirá muy satisfecho de todo aquello que has logrado y tendrás que darle gracia mira al altísimo adiós por toda la satisfacción que vendrán en este 2024 te va a sorprender también te habla de aniquilamiento todo lo que te molesta todo lo que no sirve en tu vida lo tienes que aniquilar lo tienes que quitar acuérdate esto es para ustedes los signos de tierra tauro virgo y capricornio y los números son 0 7 24 y 53 y ahora me muevo a la energía del aire gémenis libra acuario será un año ideal para ser yo diría una pausa y enfocarte en lo tuyo no en lo de nadie no lo del vecino no lo del marido del hijo en lo tuyo y tendrás una gran dosis de energía que te va a llevar bien lejos bien lejos a donde tú quieras en este año lo vas a lograr vas a llegar ahí lo veo lo siento estoy tan emocionado en este año feliz para ti la estrella tu año de estrella mi amor vete de shopping a todo lo que quieras porque este es tu año de brillo de glamour oh my god los signos de aire se llevan la estrella este año también te habla de que hay una mujer muy sabia muy inteligente que se cruzará en tu vida en este año ponle atención llévate de ella acuérdate que estoy con la energía del aire y oportunidad oportunidad que llegue en este año te la hace así la garra y no la suelta y se la lleva aquí al pecho tu número de suerte el 12 38 y 62 y ahora me muevo a la gran energía del agua cáncer mi adorado escorpio y piscis siento que este año será el momento de sembrar y esforzarte por lo que realmente tú quieres no por lo que quiere el otro sino por lo que tú quieres y se te presentarán muchas oportunidades grandiosas pero estas oportunidades son de progreso de adelantar de echar hacia adelante tus cartas de tarot tus cartas todos los signos de agua atención wow si tienes algún problema de documento algo de justicia te diré que sale vencedor sale ganando estos papeles te llegan también te habla de niños de hijos si querías salir embarazado alguien muy cerca de llegar a ese momento así que pídele al tantísimo que te ayude también todo lo que tiene que ver con el hogar feliz la familia es como la unificación de la familia la unión familiar para los signos de agua y que te para más seguridad de ti mismo este año 2024 los signos de agua van a estar más seguro que nunca más seguro que nunca vamos a hacer este decreto para todos los signos espérate que te voy a dar los números de suerte que son el 18 el 49 y el 74 y todos los signos escúchenme bien van a decretar yo soy salud yo soy poder yo soy millonario yo voy a lograr todo lo que yo quiero y yo voy a enfocarme en mí porque yo soy poder feliz 2024 desde mi nueva casa telemundo